Hola, ¿te gusta? ¿Quieres lobos? ¿Quieres más? Tengo en mi carro, ¿vamos? Sí, gente, vamos pues, córrele. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? ¡Ay, lárgate! ¿Quieres, me escuchaste o qué? ¡Que te largues! Tú eres mi pase para alejar esta pobreza. Ahora sí. Venga, vente. ¿Qué? ¿Aquí? ¡Súbete! ¡Calladita! Espérame, ¿qué me están hablando? Bueno, espérame. Ya lo tengo. Sí, sí, ya lo tengo. No, no se dio cuenta la mamá. No, para nada. Espero que tengas mi cheque porque ya me estoy viendo fuera de esta pobreza. Ok, ya voy. Está pasando aquí. ¿Qué? Chau. Vamos a ver. El teléfono. ¿Dónde está el teléfono? A ver. ¿Dónde está? Bueno. La llanta se me ponchó. Sí, hombre. Ya sé, pero acá me acabo de dar cuenta. No me tardo. Sí. No, 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 no. Ahorita la cambio. Es cuestión de instantes. Por favor, ten ese cheque. Ya va a ver la niña para allá. Sí. ¡Ey! ¡Esa niña es mía! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Vagabundo! ¡No la dejes ir! ¡No! ¡La dejes! ¿Qué hiciste? ¡Esa niña era mi pase para salir de la pobreza! ¡Esa era pobreza! ¡Maldito! ¡Esa niña era mía! ¡Era mía! ¡Sí! ¡Mami, mami! ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir? ¿Te aburriste? ¿Y esa paleta dónde la sacaste? ¡Ay! Vámonos. Vámonos a casa. No te voy a cargar porque estás muy grandecita para estarte cargando ya. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Como que quisieras comer. ¡Ay! No te acerques, mi amor. Gente borracha, tirada, ¿Qué te acerques, mi amor? ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Faúz! Gracias por ver el video.